de Zapopan, el lago de Chapala, le piden un buen temporal. Denuncian comerciantes de San Juan de Dios retrasos en la recolección de basura. Le niegan un pago, se desata balacera. Localizan en Jalisco a menor reportada como desaparecida en Coahuila. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena y estamos listos para comenzar con el recuento de la información más importante con el propósito de que arranque usted la semana de la mejor manera. Son las 5 de la mañana con 45 minutos y estamos listos para comenzar esta mañana con las noticias más importantes. Es lunes 10 de julio del 2023. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 19 grados Celsius. Llevará que compartir con usted que, bueno, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius. Tendremos una jornada nublada en términos generales con la posibilidad de algunas tormentas aisladas. De hecho, seguramente en este momento en algunos puntos de nuestra ciudad se registran algunas precipitaciones para que usted lo tenga en cuenta, sobre todo ya a punto de salir de casa. Le deseamos que tenga una excelente semana. ¿Cómo amanecen las calles de la ciudad? Nuestro compañero Jorge Alberto Mariscal está listo con su participación. Jorge, un excelente día y adelante con tu primera intervención. Hola, ¿qué tal? Ricardo, te saludo. Muy buenos días. Saludos a nuestro amable auditorio. Nos encontramos sobre el camino a Bosque de San Isidro, a la altura de la calle Grana, en donde hemos encontrado semáforos descompuestos. Esta es una situación de riesgo, déjate explico, porque quienes en estos momentos viven para esta calle, calle Grana, pues al salir para dirigirse a sus trabajos, a sus lugares de labor, pues tienen el semáforo en rojo. El mismo se pone, por supuesto, en su debido tiempo en verde. Es el único que funciona. Esto puede ocasionar un accidente debido a que por aquí circulan vehículos pesados. Hay varias empresas por este lugar y, bueno, pues ellos no saben, o por lo menos no ven que este semáforo se encuentra descompuesto. Pueden cruzar con toda la confianza, pero pues las personas que están circulando sobre camino a Bosque de San Isidro no tienen ninguna advertencia de que están descompuestos los semáforos. También los que están, vemos, en industria del agave, también están descompuestos y, bueno, pasan exceso de velocidad algunos, como acabamos de ver, y, bueno, en este momento que se ponga en verde, pues puede ocasionar, en algún momento puede, pues generar algún percance en este lugar, Ricardo. Bien, pues el llamado en este caso, Jorge, a dos instancias. Por un lado, a la policía vial para que envíe a algunos agentes a este punto con el propósito de que regulen el paso de los vehículos y, por otro lado, también a la agencia metropolitana encargada precisamente de la operación de los semáforos para que restablezcan su operación lo antes posible. Como bien lo comentas y lo estamos viendo en estas imágenes, pues la verdad es que no hacen el menor intento por disminuir la velocidad de los vehículos. Así es. Alguna persona que esté circulando por grande puede, pues, no estar, no saber que no están funcionando estos dos semáforos y puede generarse en cualquier momento aquí algún accidente, Ricardo. Bien, Jorge Alberto, muchísimas gracias por este reporte y que tengas un excelente arranque de semana y un poco más adelante. Estaremos de vuelta contigo en este espacio. Seguimos pendientes, Ricardo. Gracias y un excelente día, Jorge Alberto Mariscal. Martín Patiño, esta mañana está también con nosotros para compartirlos un adelanto de la información que en materia de seguridad se generó en el transcurso de las últimas horas, mientras usted y yo dormíamos. Martín, un excelente día. Bienvenido y adelante con este previo. Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenos días también a todo nuestro auditorio. Bueno, comentarles que, pues, bueno, durante esta jornada, pues, afortunadamente la lluvia que se registró de regular a fuerte, pues, no dejó estragos en la ciudad, por lo menos en ningún municipio de la metrópoli. De igual manera, pues, bueno, fue una noche prácticamente chocosa. Es que un vehículo se impactó junto con otro. Esto aquí, muy cerca de la glorieta Minerva. De igual manera, otro choque, otro fuerte encontronazo. Vaya, fue prácticamente una volcadura donde hubo dos personas lesionadas. Esto allá por el circuito JBC en la zona del Bajío. Y, pues, por último, lamentablemente, un motociclista pierde la vida al impactarse contra un árbol precisamente en la glorieta de ahí de lo que es Avenida México y Juan Palomar y Arias. Bien, Martín, muchísimas gracias por este adelanto. Ya en algunos minutos estaremos de vuelta contigo para conocer a detalle esta información. Por lo pronto, que sea un excelente inicio de semana, un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, mi compañero Martín Patiño. Y en más información generada en el ámbito de la seguridad pública, esta mañana le platicamos a usted que un hombre en estado de ebriedad, armado con un cuchillo de cocina, intentó asaltar una farmacia en la colonia Villas del Ixtépete, en el municipio de Zapopan. Con una espada para el asado de cortes de carne, un sujeto intentó asaltar una farmacia que se localiza en el cruce de las avenidas Tepeyac y Doctor Mateo de Regil, de la colonia Villas del Ixtépete, en Zapopan. El presunto ladrón primero llegó al área de refrigeradores y sacó varias bebidas. Posteriormente, se acercó a la cajera. Una vez que se acerca al área de caja, saca una espada utilizada para el asado de cortes de carne, con la cual amaga a la dependiente y le exige el dinero de la caja. Suerte es la que no tuvo. En ese momento, una patrulla circulaba por el lugar por motivos de recorridos de vigilancia en la zona. Quienes se alcanzan a percatar del hecho, actuando de manera inmediata, logrando, pues, en este caso, aprender al sujeto en mención. Con espada en mano y cuatro bebidas embriagantes, el presunto asaltante de 35 años quedó a disposición del Ministerio Público para que determine su situación legal. Por otra parte, la cajera solo presentó una crisis nerviosa, por lo que recibió atención de paramédicos. Para Imagen, Israel Orozco. Una menor de 13 años que tenía activa una alerta Amber en Saltillo, Coahuila, desde el 4 de julio fue localizada por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Comisaría de Guadalajara y por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Esto ocurrió en la colonia Jardines Alcalde. La menor fue reportada por un trailero, quien dijo que le pidió a Ventona, Guadalajara, junto con otra joven de 20 años. El chofer aceptó, pero en el trayecto se dio cuenta de que la menor de 13 años se había salido de su casa sin permiso, por lo que decidió hacer el reporte al número de emergencias 911. La joven fue entregada a las autoridades para establecer comunicación con su familia. Y en menos de 24 horas, dos hombres fueron detenidos por acoso sexual en unidades del transporte público. En menos de 24 horas, dos hombres fueron detenidos luego de que supuestamente cometieran acoso sexual al interior de una unidad del transporte público. El primero de ellos ocurrió en la ruta C-104-629. De acuerdo con la víctima, cuando el camión circulaba en las inmediaciones del Parque Revolución, también conocido como el Parque Rojo, el sujeto sacó sus partes íntimas y comenzó a masturbarse. La mujer no dudó en levantarse y pedir ayuda al chofer de la unidad, por lo que de inmediato le llamaron a personal del área de supervisión, quienes procedieron a detenerlo, y fue llevado a las instalaciones del Ministerio Público. Sin embargo, no fue el único, pues policías de Guadalajara también detuvieron a otro sujeto que a bordo de la unidad del transporte público de la ruta 180A acosara y tocara de manera inapropiada a una de sus pasajeras. El chofer del camión circulaba por las inmediaciones del Parque Agua Azul cuando la pasajera le dijo que el sujeto le había tocado el busto. El conductor del camión avanzó hasta que en el cruce de las calles Violeta y Cinco de Mayo en la Colonia San Carlos observó a los elementos de la policía de Guadalajara que patrullaban la zona y de inmediato les pidió el apoyo. Contamos con un detenido, un masculino de aproximadamente 36 años lo mismo es asegurado por los compañeros del Grupo Gamas. Es señalado por una ciudadana la cual iba a bordo del transporte público. Refiere, el masculino le iba realizando lo que son tocamientos en sus partes. La ciudadana decide proceder por lo que va a ser trasladada al Centro de Justicia para la Mujer. Esta sería la tercera detención de este tipo en menos de dos semanas, pues fue el pasado 22 de junio cuando también policías de Guadalajara detuvieron a otro hombre que iba masturbándose a bordo de la unidad 37A. Este hombre de unos 50 años de edad ya contaba incluso con antecedentes penales por acoso sexual. Para Imagen, Kevin Esqueda. Y esta mañana le invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Puede buscarnos como Imagen TV Guadalajara o escanear con su teléfono inteligente el código QR que aparece en este momento en pantalla. Para Imagen, es importante tener este canal de comunicación con usted, conocer sus opiniones, sus comentarios y, por qué no, también los reportes que quiera compartir con nosotros. Una pausa. Y como cada año, llegó a Chapala la Virgen de Zapopan. Son los pasos de la Generala por el municipio de Chapala. ¡Viva nuestra Generala! ¡Viva la patrona de nuestra dióxica! Y así como sucedió hace más de medio siglo, la imagen de la Virgen de Zapopan visitó el lago de Chapala para pedir por un buen temporal y para que los habitantes agradezcan los favores recibidos. Hace 68 años una sequía llevó a la imagen de la Virgen a visitar el lago y desde allí se volvió una tradición. En este 2023 la petición se repite. Durante la ceremonia eucarística en la parroquia de San Francisco de Asís, el cardenal José Francisco Robles Ortega señaló la importancia de que sea un buen temporal y lo que representa unirse en oración para los fieles. Y nosotros necesitamos del agua para vivir y queremos unidos a la Santísima Virgen implorar la bendición del agua porque sin el agua no podemos vivir. La también llamada Reina del Lago fue recibida no solo por los chapalenses sino por los habitantes de toda la ribera y de municipios colindantes así como danzantes y charros. Casi 10 mil personas se unieron a la visita de la Generala. Mira, calculamos ya que llegamos cerca de los 10 mil visitantes, feligreses y también participantes del municipio o de la región. después de la pandemia no se había logrado esta cifra nuevamente a que se restableciera y parece que ya se restableció. Para Imagen Fabiola Anaya por cierto al finalizar la ceremonia eucarística en Chapala el cardenal José Francisco Rolos Ortega se refirió a la decisión del gobernador Enrique Alfaro de quedarse en Jalisco y de no buscar por lo pronto una candidatura a la presidencia de la república. Y creo yo que a ti nada porque es importante que los gobernantes no solo un gobernador sino los que son elegidos para un puesto público lo importante es que cumplan que cumplan el compromiso que adquieren cuando hacen campaña y cuando el pueblo lo saborece con su voto. Entonces él sabe los motivos él hizo su discernimiento y él tomó su decisión con libertad se le reconoce y que siga sirviendo en el estado de Jalisco. La opinión del cardenal José Francisco Robles Ortega con relación a la decisión del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. En otras cosas desde temprana edad Martí ha luchado por su sueño. Ser un bailarín de ballet y con esfuerzo y con mucha dedicación lo ha logrado. Esta es su historia. Con tan solo 20 años de edad Martí Gutiérrez Rubí ha puesto en alto el nombre de Jalisco recibiendo ovaciones a nivel internacional. Gracias a su talento se ganó un lugar en la compañía Junior de Ballet de Zurich en Suiza. Martí comenzó a bailar a los tres años pues creció entre la música y el arte en los pasillos de la Academia de Ballet de Cámara de Jalisco. A los tres años de edad empecé a bailar obviamente como un hobby pero después me di cuenta con maestros que me guiaron me di cuenta que podía trabajarlo profesionalmente y entonces me di cuenta que era mi pasión y mi profesión al mismo tiempo. Fue gracias a la guía de sus maestros que encontró en el ballet la pasión que se convertiría en su profesión. A los 15 años Martí tuvo la oportunidad de ingresar a la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso en Cuba. Aprendí muchísimo en la escuela en Cuba fue una experiencia también súper interesante ir a un país con algunas limitaciones con una cultura diferente. Su regreso a México en 2021 compitió en el Festival Internacional de Danza en Veracruz lo que le dio el pase para estudiar en la Escuela de Ballet en Suiza y obtener un lugar en el Junior Ballet de Zurich una de las compañías más importantes de Europa. Si irte a un país extranjero después de vivir en tu familia aquí en México pues fue un poco diferente no tuve que aprender a cocinar y a ser independiente básicamente. Y como dicen uno siempre regresa a sus raíces y Martí regresó para compartir sus conocimientos con los jóvenes jaliscienses. Martí señala que para ser bailarín no solo hay que tener talento el esfuerzo y la disciplina son parte importante de esta carrera. El talento no es lo único que se necesita también hay que hacer mucho esfuerzo y claro que yo lo que siempre he dicho es que también estar informados es muy importante porque nunca sabemos las oportunidades que se nos pueden que pueden llegar a nuestras vidas. Para Imagen Nayeli Medina Talento, talento y disciplina el de Martí que sabemos se convertirá un ejemplo para la juventud jalisciense. En otras cosas especialistas de la Universidad de Guadalajara nos comparten una serie de recomendaciones para evitar enfermarnos de dengue. Presta usted mucha atención. Para prevenir y evitar ser infectados por el dengue especialistas en salud de la Universidad de Guadalajara dan algunas características y recomendaciones para no convertirse en una víctima de este mosquito transmisor. La enfermedad del dengue es transmitida por, en México tenemos dos tipos de mosquitos dos especies Aedes aegypti y Aedes salvopictus aquí en Jalisco y en la zona urbana el principal vector que vamos a tener de transmisor del dengue es el Aedes aegypti un mosquito que yo creo que todo el mundo conoce es negrito con patitas unas manchitas blancas y la importancia de este mosquito es que no solamente transmite dengue transmite chikungunya zika fiebre amarilla dirofilaria y mitis fiebre mayaro es en verdad un vector muy importante a nivel mundial Si bien nos han presentado numerosos contagios por el dengue en esta temporada el especialista de la Universidad de Guadalajara recomienda quitar cacharros y recipientes que almacenen cualquier tipo de agua en cualquier parte de las casas y así evitar a que se generen las larvas y por ende el nacimiento de este insecto Como pueden ver el mosquito Aedes aegypti ya les mencioné está muy bien adaptado a la vivienda urbana por ahí hay algunos comentarios que no que al mosquito le gusta el agua limpia no es que le guste el agua limpia sino que en las ciudades por lo regular vamos a tener recipientes o contenedores en épocas que escasea el agua y esta agua es aparentemente limpia pero si hay larvas entonces no está tan limpia aunque esté clara entonces debemos de tener mucho cuidado con esto porque el mosquito va a aprovechar cualquier contenedor de agua para que esté tranquilo para reproducirse incluso hasta los recipientes más pequeños es donde se han encontrado algunas larvas de acuerdo a sus investigaciones principalmente en las zonas donde hay mucha vegetación es donde podría producirse más fácilmente este mosquito agregó que de ser posible se debe utilizar repelente para mosquitos e incluso poner algún tipo de mosquitero en puertas y ventanas para imagen Martín Patiño Segura bueno pues no eche usted en saco roto todas estas recomendaciones sobre todo ahora que comienzan poco a poco a regularizarse las lluvias esta mañana por ejemplo lluvios aquí en el área metropolitana de Guadalajara a propósito de esto conozcamos cuáles son las previsiones en materia de meteorología con la participación de Adriana Tereviño Adriana adelante un excelente día amigos de imagen muy buenas tardes que gusto saludarlos veremos las condiciones que se esperan para territorio nacional las precipitaciones continúan en nuestro país hay que tomarlo en cuenta lluvias importantes hacia parte del occidente centro sur y parte del sureste así que maneje con mucha precaución veremos específicamente cuáles son las condiciones que esperamos para los próximos cinco días iniciamos con Guadalajara todavía con probabilidad de precipitaciones desde lunes hasta el próximo viernes con máximas de 28 a 29 y las temperaturas mínimas en 17 grados promedio en otro punto que es lo que nos espera esta semana para tequila 31 grados para este inicio de semana con probabilidad de precipitaciones las lluvias también se mantienen en martes, miércoles, jueves y viernes con máximas de 29 a 31 y temperaturas mínimas en 19 grados ahora que nos esperan Zapopan 28 grados para este lunes también con precipitaciones perdón que se extienden hasta el viernes máximas de 27 a 28 grados con mínimas de 17 grados y por último las condiciones que esperamos en Arandas 26 para este lunes también con lluvia van a continuar las precipitaciones martes, miércoles, jueves y viernes con máximas de 26 y mínimas entre 13 y 14 grados hasta aquí la información del pronóstico del tiempo quédense con nosotros en Imagen Televisión Muchas gracias Adriana un excelente inicio de semana y bueno vamos a más noticias de nueva cuenta Blanca Paredes se manifestó frente a Casa Jalisco la exigencia celeridad en el proceso en contra del exmagistrado José de Jesús C denunciado por abusar de una menor y negar la pensión alimenticia a sus hijos Blanca Paredes estuvo en Casa Jalisco para de nueva cuenta manifestarse con una huelga de hambre solicitando que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro la escuchara sobre el seguimiento del proceso judicial en contra del magistrado desaforado José de Jesús N quien está denunciado por abuso de una menor y falta de pago de la pensión alimenticia de sus hijos la madre que se manifiesta solicita protección y justicia el viernes pasado señaló que fue jaloneada y pisoteada por policías estatales cuando intentó resguardarse de la lluvia y que por esa razón le provocaron un sangrado vaginal y otras lesiones por esa razón decidió retirarse y buscar asistencia médica Usted se habla del sanguíneo si quiere salir agarrándola ándele aquí la estoy grabando déjenla por favor no la suelten ni vean la fuerza con la que la agarran tres policías tres policías no está haciendo nada imprimieron una fotografía mía y del gobernador y le pedían al gobernador del estado de Jalisco que me escuchara sensibilidad ellas también tenían un plantón en la fiscalía de Quintana Roo pero que yo contaba con el apoyo de ellas o sea cómo es posible que más bien tres mujeres que están en un plantón en la fiscalía de Quintana Roo mostren su apoyo y sororidad hacia mí que un gobernador yo no descarto la posibilidad de recuperarme y regresar con más fuerzas de las que llegué el jueves pasado pero la rueda de prensa sí la voy a hacer y los voy a citar a que se sienten a un lado de mí y que den la cara a la sociedad voy a volver a regresar y voy a insistir hasta que el gobernador me escuche solo estoy esperando recuperarme un poquito de esto que que me pasó pero no voy a desistir por su parte la Secretaría de Seguridad del Estado en un comunicado especificó que en ningún momento agredieron a Blanca Paredes y que tampoco fue privada de la Libertad mantuvieron el diálogo y que tienen documentado cuando la mujer trasgredió el cerco de seguridad para imagen Ernesto Gómez Camacho por favor compañeros este fin de semana la ex jefa de gobierno capitalino y aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum estuvo de visita en Jalisco la doctora Claudia Sheinbaum Pardo estuvo presente en la Plaza Juárez de Guadalajara como parte de su asamblea informativa y como precandidata del partido morenista Sheinbaum aseguró que ahora es tiempo de las mujeres refiriendo que las mujeres pueden ser lo que quieran incluso coordinadoras de la defensa de la transformación del país la nueva forma de referirse al máximo cargo político de México por convicción por convicción creemos en la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública de México la transformación significa que ya es tiempo de mujeres durante el evento informativo Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando por parte de los pueblos originarios de Jalisco quienes le pidieron garantizar el desarrollo justo e integral de sus comunidades vemos un nuevo amanecer y renacer para nuestros pueblos porque tenemos la plena confianza en usted doctora porque creemos en su palabra asimismo la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México realizó un recuento de los cambios positivos que aparentemente se viven en México desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y resaltó que las obras de la línea 3 y 4 del tren ligero en Guadalajara fueron por la cuarta transformación y hoy que las mujeres estamos en distintos espacios de decisión yo digo que también con la cuarta transformación el México del machismo se está quedando en el pasado podemos ser diputadas podemos ser gobernadoras y coordinadora nacional de defensa de la transformación Claudia Sheinbaum finalizó pidiendo a las y los zapatillos no dar un paso atrás en la transformación del país mencionando que el México del machismo se está quedando en el pasado siendo el tiempo de que las mujeres gobiernen para imagen reportó Yarnael Ortiz al estado de Jalisco y con más información en el ámbito de la arena política este fin de semana falleció Porfirio Muñoz Ledo tenía 89 años de edad se trata de un referente de la política contemporánea de nuestro país legislador en ambas cámaras y diplomático apoyó distintas causas la última la del presidente de México Andrés Manuel López Obrador con quien en fechas recientes manifestó abiertamente sus diferencias el fallecimiento del político generó diversas reacciones entre estas la del jefe del ejecutivo federal quien a través de sus redes sociales lamentó su fallecimiento en el mismo sentido se pronunció también el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez quien cita falleció Porfirio Muñoz Ledo un gran hombre por quien siempre tuve un profundo respeto y de quien aprendí el verdadero sentido de la oposición dejó huella en la política de izquierda en la historia de la democracia y en los corazones de quienes lo conocimos que descanse en paz escribió el mandatario estatal Enrique Alfaro En comisiones del Congreso de Jalisco aprobaron un impuesto para las empresas de transporte de plataforma En sesión conjunta en el Congreso del Estado de Jalisco por las comisiones de movilidad Hacienda y estudios legislativos diputados y diputadas aprobaron la creación de un impuesto de 1.5 por cada viaje realizado por empresas de plataforma digital de transporte como Uber y Didi Este cobro ya se realizaba como una aportación ahora se convierte en impuesto que deberá ser recolectado por la Secretaría de Hacienda Pública y destinarse a programas de atención medioambiental Mónica Magaña presidenta de la Comisión de Movilidad explicó al respecto Modificamos la figura jurídica del cobro del 1.5 por ciento que se llevaba a cabo a través de un convenio de colaboración para que por supuesto se mantenga como ha venido sucediendo desde hace cinco años eso no tiene ningún incremento ni ninguna modificación hoy simplemente aparece en la ley para que tenga la certeza y mayores herramientas por ejemplo el conductor porque la obligación recae por supuesto en la empresa no en conductores y menos aún en usuarios Jaime Vázquez chofer de plataforma se mostró confundido ya que no sabe cómo a él le podría afectar este impuesto la verdad es muy muy infecuente esto que nos estén a pues vaya pidiéndonos después de que nosotros le damos mucho más dinero a esos esos tipos y pues no va verdad a mí se me hace muy injusto aparte de que nosotros trabajamos muchas horas y estos nada más se laven las manos o quieran hacer lo que es corrupto es pues no sé es malo pues en el caso de Uber tenía un amparo en contra de las reformas a la ley de movilidad aprobadas en noviembre pasado para imagen Ernesto Gómez Camacho tema aprobado en comisiones del congreso falta ver qué es lo que ocurre luego de la discusión y votación en el pleno en más información las páginas con noticias falsas abundan en internet y aquí en Jalisco se han registrado algunas de estas que se conocen como fake news y que han causado un gran revuelo aquí le compartimos algunos de estos ejemplos somos vulnerables a las fake news una noticia falsa o fake news es información que no es real y es difundida fuera de contexto las redes sociales tienen un peso importante debido a que los internautas en ocasiones divulgan información sin antes consultar su veracidad una fake news que causó furor en Guadalajara fue el caso de el hada falsa en el año 2011 se difundió que en un domicilio de la colonia San José Río Verde un joven había capturado un objeto volador destellante que se movía entre las ramas de un árbol de guayaba y decidió colocarla en un frasco para ponerla en exhibición incluso cobraba para que las personas la vieran al final se comprobó que el hada era un juguete del montón la noticia falsa más reciente que causó polémica en redes sociales fue la supuesta detención de una mujer que vendía tamales de carne humana siendo su pareja una de las víctimas según ocurrió en un fraccionamiento de Zapopan Jalisco es por ello que la policía de Zapopan a través de su cuenta de Twitter desmintió los hechos e hizo un atento llamado a los ciudadanos a no confiar en páginas que solo fomentan información falsa recuerda antes de compartir alguna noticia verifica la fuente de información y consulta cuentas oficiales para imagen Lupita Galván continúan los trabajos de recuperación de restos humanos en San Lucas Evangelista esto está en el municipio de Tlajubulco de Zúñiga en donde en días pasados se localizó una narcofosa siguen pasando las horas y los trabajos de búsqueda en la fosa clandestina en San Lucas Evangelista continúan de acuerdo con el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco hasta el momento suman 58 bolsas con restos humanos extraídas y que podrían corresponder de 20 a 25 cuerpos regresamos a la brecha de San Lucas Evangelista en Tlajubulco de Zúñiga donde fue localizada una nueva fosa clandestina el perímetro es más amplio la zona parece prácticamente un punto fantasma una patrulla de la comisaría del municipio resguarda este lugar para reforzar las labores se ha sumado el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco lo extraído ya ha sido enviado al Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses donde se les realizará pruebas genéticas por su parte la Fiscalía del Estado no ha dado una cifra oficial pues las autoridades aseguran que esto sucederá hasta que se termine de procesar todo para Imagen Israel Orozco y vamos ahora a la imagen de la seguridad del recuento de las notas policiales más importantes generadas en el transcurso de las últimas horas mientras usted y yo dormíamos Martín Patiño con el recuento esta semana bienvenido Martín adelante gracias Ricardo que tal muy buenos días pues si efectivamente durante esta jornada pues bueno se registró también una lluvia pues de regular a fuerte en lo que pues los mismos cuerpos de protección civil y bomberos catalogaron que fue prácticamente saldo blanco la lluvia que se registró a la madrugada de este lunes en la zona metropolitana de Guadalajara dejó saldo blanco corporaciones de protección civil y bomberos de la metrópoli así como también del estado dieron sus rondines y recorridos de verificación en puntos considerados como riesgosos cada que llueve sin embargo no hubo reportes de incidentes aunque la lluvia fue de categoría regular a fuerte afortunadamente no se reportaron incidentes en la ciudad para imagen Martín Patiño Segura bien y pues bueno lamentablemente otra vez el exceso de velocidad la falta de pericia al conducir pues provocó lesiones a dos personas esto ocurrió ahí en el circuito JBC en la zona del Bajío en Zapopan dos personas resultaron lesionadas tras una aparatosa volcadura el percance vial ocurrió sobre el circuito JBC en la zona del Bajío del municipio de Zapopan recibimos el reporte de una volcadura aquí en lo que es el circuito de lo que es el estadio Acron a nuestro río nos encontramos dos lesionados ya en el exterior del vehículo al parecer salieron eyectados de lo que es el vehículo presentando así heridas múltiples lo que vienen siendo constucciones las víctimas del accidente fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas hasta su nosocomio fueron trasladados a Cruz Roja de Parque Morelos por parte de los compañeros de Cruz Roja se brindó la atención y el traslado por parte de ellos vehículo tipo sub el cual fue volcado y quedó recostado sobre su lado izquierdo aunque de momento no se saben las causas exactas del accidente se cree que el exceso de velocidad y la falta de pericia al manejar habrían sido factor clave para que el accidente ocurriera con imágenes de Roberto Vázquez para imagen Martín Patiño Segura bien y pues de nueva cuenta otro choque de estos llamados como semaforazo ocurrió precisamente aquí en la colonia Arcos Vallarta un fuerte encontronazo entre dos vehículos dejó severos daños materiales tras un aparatoso per cáncer un hombre resultó herido sin embargo afortunadamente sus lesiones fueron catalogadas como leves es un masculino de 31 años de edad viajaba a bordo de un vehículo el cual recibe un impacto en la parte frontal de su vehículo por otro vehículo que circulaba sobre la vialidad de igual manera es un impacto que genera aprobada la elección cérvica sin embargo refiere que esperara a su asegurador a su amigo el accidente ocurrió en el cruce de la avenida Francisco Javier Gamboa en la calle Lerdo de Tejada en la colonia Arcos Vallarta de Guadalajara y aunque ambos conductores se ocupaban entre sí será el peritaje correspondiente de causalidad vial lo que arroje los resultados finalmente los conductores de ambos vehículos esperaron la llegada de sus respectivas aseguradoras con imágenes de Roberto Vázquez para imagen Martín Patiño Segura y bueno pues lamentablemente otro accidente se registró en este pues las consecuencias fueron fatales un motociclista pues perdió la vida al pues prácticamente impactarse contra un árbol un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad perdió la vida al impactarse contra un árbol el ahora fallecido viajaba a bordo de una motocicleta y no portaba casco al momento del percance aparentemente el exceso de velocidad y el desconocimiento de la zona pudieron ser factores para que se registra el fatal percance paramédicos de la Cruz Roja Guadalajara confirmaron el deceso del motociclista el lugar fue acordonado por policías viales y de Guadalajara quienes esperaban el arribo del servicio médico forense para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo hasta la morgue metropolitana donde se espera que sea reclamado e identificado de manera oficial por algún familiar para imagen Martín Patiño Segura bien pues ahí tiene lamentablemente pues a lo mejor esta falta de conocimiento en la zona o también el exceso de velocidad que incluso pues bueno los policías viales en un inicio ni siquiera vieron alguna huella de frenado o algo prácticamente se fue de lleno controlado lamentablemente perdió la vida la importancia la importancia en este caso Martín de conducirse con mucho apego a los reglamentos a las leyes en materia de movilidad a evitar el exceso de velocidad para pues reducir el riesgo de siniestros como este que lamentablemente arroja un saldo fatal y sobre todo durante las próximas semanas meses considerar que las condiciones del pavimento de las calles pues se torran más peligrosas con las lluvias así es y digo cabe recalcar que bueno lamentablemente insistimos no tenía casco no portaba hay veces que en algunos accidentes pues si llega a expulsarse el casco según el impacto pero aquí por más que los policías tapatíos la policía vial estuvieron buscando en las inmediaciones no encontraron casco prácticamente pues no lo traía probablemente estuviéramos hablando que lo mejor le hubiera salvado la vida pero iba a una gran velocidad que incluso pues hasta dejó ahí algunos daños por así decirlo al propio árbol donde terminó impactado bien Martín muchísimas gracias por este recuento un excelente día desayunar y a descansar así es al contrario que tengan excelente día gracias y hasta pronto Martín Patiño con el recuento de la información en materia de seguridad más importante y con más en esta materia le platicamos a usted que en un intenso operativo de rescate protección civil de Zapopan y de Guadalajara trabajaron en conjunto para recuperar un cadáver en el bosque de la primavera el cuerpo de un hombre fue localizado en el ingreso al bosque la primavera a un kilómetro de la zona de las villas panamericanas en Zapopan policías de Zapopan fueron alertados desde el viernes por un reporte de un bulto sospechoso en un área cercana de ruta de bicicletas y motocicletas aunque sin que hubiera hallazgos fue hasta el sábado que personal de la comisaría solicitó el apoyo de protección civil y bomberos y de la policía de Guadalajara para extraer el cadáver finalmente con el helicóptero Zeus de la comisaría Tapatía fue con que lograron extraer el cuerpo de la zona y lo trasladaron al área de Ayamonte para esperar a que fuera recogido por personal del servicio médico forense informó la autoridad Zapopana que el cadáver está en avanzado estado de descomposición por lo que no pudieron determinar la causa del deceso ni el tiempo de la evolución cadavérica para imagen Kevin Esqueda un hombre falleció en la Cruz Verde Villas de Guadalupe tras haber recibido una descarga eléctrica fue la comisaría de seguridad de Zapopan la que informó que un hombre de 45 años de edad se encontraba realizando una instalación eléctrica en casa de su hija cuando recibió la descarga uno de sus hijos lo trasladó a la Cruz Verde mencionada ubicada sobre la carretera a Saltillo y Casiano Torres en la colonia Villas de Guadalupe en el punto personal de servicios médicos intentó reanimarlo pero no tuvieron éxito por lo que el hombre lamentablemente perdió la vida personal del Ministerio Público tomó parte del caso y el servicio médico forense levantó el cuerpo para llevarlo a sus instalaciones vámonos a más información información generada esta mañana en las calles de la ciudad con su reporte en vivo mi compañero Jorge Alberto Mariscal Jorge un excelente día y adelante ¿qué tal Ricardo? te saludo nuevamente nos encontramos sobre avenida Colón al cruce con Jaime Torres Baudet precisamente afuera de la estación de la estación del tren ligero España en este lugar ocurrió un fuerte percance entre estos dos vehículos que te muestran las imágenes el sur prácticamente tras ser impactado en la parte trasera por este vehículo de trabajo se sube literalmente a esta jardinera y bueno no hay personas lesionadas pero pues es un importante accidente debido a que pues en breves momentos pues ya estamos a unos minutos de que se genere la hora pico en este lugar ya se pueden apreciar estragos importantes en el flujo vehicular y bueno hace unos momentos se retiraron paramédicos quienes en la escena valoraron las lesiones de los involucrados descartando pues que se encuentren estas personas con alguna lesión de consideración afortunadamente y bueno esa es la información que se está generando aquí sobre avenida Colón al cruce con Jaime Torres Baudet Ricardo en este caso Jorge bueno pues la recomendación a las personas es a recalcular sus tiempos y en la medida de lo posible tomar alguna vía alterna porque como lo consignas a través de estas imágenes comienza ya poco a poco a complicarse la vialidad no sé si hay alguna propuesta alguna sugerencia Jorge para las personas que tienen que transitar por este punto y que tal vez tengan alguna alternativa bueno tendrían que adentrarse en la colonia del SAUS para sortear este accidente también tenemos la lateral de periférico precisamente esta que te muestro en las imágenes algunas personas ya están tomando esta lateral para poder sortear el accidente Ricardo bien Jorge pues muchísimas gracias por el reporte gracias también por la recomendación un excelente día hasta luego muchas gracias y hasta pronto es el reporte en voz de mi compañero Jorge Alberto Mariscal más información bueno le negaron el pago por los servicios que prestó como albañil esto terminó por desatar una discusión que concluyó un trabajo de albañilería que no fue pagado sería el móvil de un crimen a balazos ocurrido en la colonia Jardines de Santa María en Tlaquepaque una de las víctimas fue a cobrar el dinero por lo que realizó junto con sus dos hermanos sin embargo el pago fue negado y se desató un intercambio de golpes e insultos mire se reciben reportes por medio de 911 en donde nos manifiesta que hay una riña en el cruce y posteriormente estos se escuchan detonaciones de arma de fuego los disparos cobraron la vida de dos hombres con edades de entre 30 y 35 años un tercero resultó lesionado y fue llevado por familiares a la unidad de cruz Roja Toluquilla mientras que los cuerpos de los otros dos hermanos quedaron en vía pública entre las calles Obelisco y Flor de San Juan se solicitan los servicios médicos municipales que nos corroboran el deceso del primero y al estar atendiendo al segundo nos confirman el deceso de los responsables hay poca información la gente señaló de que eran unas personas problemáticas en la colonia será la fiscalía del estado que determine mayores datos conforme se amplía la investigación primero no sé si sea el mayor es el que hizo el trabajo va a cobrar el dinero y ahí fue donde surgió la situación para imagen Israel Orozco un hombre fue asesinado dentro de su vehículo en la colonia Santa Cruz de las Huertas esto corresponde al municipio de Tonalá un hombre fue asesinado la tarde del sábado dentro de un vehículo en el municipio de Tonalá el homicidio ocurrió sobre las calles Ramón Corona y Carrillo Puerto en la colonia Santa Cruz de las Huertas sitio donde la víctima circulaba en su vehículo cuando fue interceptado por varios hombres que también abordaban un vehículo uno de ellos le agredió con un arma de fuego tras haberle disparado en dos ocasiones provocando que el conductor agredido chocara en contra de una camioneta estacionada vecinos pidieron apoyo a las autoridades y arribaron al sitio elementos de servicios médicos de Tonalá quienes confirmaron la muerte del hombre de alrededor de 30 años de edad de acuerdo con los paramédicos la víctima tenía lesiones en rostro y en el pecho finalmente fue llevado hacia la morgue metropolitana mientras que la fiscal del estado realizaba las primeras indagatorias con el fin de localizar a los causantes para imagen Kevin Esqueda bueno damos vuelta la página para platicar con usted esta mañana en torno a otros temas entre otras cosas bueno los trabajos de renovación del mercado del mar en Zapopan continúan adelante se invertirán 5 millones de pesos a un mes del inicio de las obras de remodelación del mercado del mar en Zapopan acudimos a conocer el avance en las mismas esta remodelación implica decir de las autoridades municipales la implementación de mil metros cuadrados de concreto de piso uretano en lugar de la doquín que estaba en el área de venta al menudeo este nuevo piso prevendría la formación de las bacterias que generan los malos olores por la exposición a pescados y mariscos tuvimos la oportunidad de platicar con los locatarios de este concurrido mercado Zapopan pues aparentemente sí lo que pasa es que se ve que va muy lenta la obra pero sí se ve que va a ser favorable para el mercado yo pienso que un 90% sí un 10% sí ha dejado de venir por las obras pues como se ve el mercado ahorita pero afortunadamente ya con terminando la obra se va a ver muy bonito nuestro mercado también platicamos con usuarios del mercado que ven con buenos ojos las mejoras pues ahorita sí se ve un poco incómodo por cómo está pero esperemos que todo sea para mejorar tanto como para toda la gente en especial para las personas con alguna discapacidad y personas de la tercera edad entre las obras que se realizarán en el mejoramiento de la zona está la renovación de la red de drenaje la remodelación de fachadas de locales y jardineras así como la colocación de nuevo alumbrado público y accesos universales para personas con discapacidad para estas acciones Zapopan invertirá 5 millones de pesos y los 120 locatarios del mercado colaborarán con otros 2.3 millones para dar un total de 7.3 millones de pesos se prevé que las obras culminarán el próximo mes de agosto para imagen Charlie Saucedo y bueno del mercado del mar vamos ahora al mercado San Juan de Dios en donde locatarios denuncian problemas relacionados con la recolección de basura la pestilencia los olores nauseabundos además de los desechos y la contaminación visual son parte de lo que día a día viven algunos comerciantes del mercado San Juan de Dios principalmente los que se encuentran en la zona conocida como el descargadero ubicado por la calle Dionisio Rodríguez desafortunadamente cuentan con dos camiones de los cuales están desblochados es lo que dice la autoridad les hacen el favor de prestarles unidades nada más vienen cargan y se van desafortunadamente es mucha la basura que se acumula ya que muchos establecimientos alrededor vienen y la traen aquí es como un centro de acumulación de basura aseguran que incluso parte de los lixiviados es decir los líquidos emanentes de la basura incluso se salen por las coladeras dando un mal aspecto a la zona comercial esa alcantarilla está desnivel no se puede ir directamente a la otra que está conectada ahí por el desnivel que tiene simplemente hay que echarle agua para que se puedan ir los olores exiliados que vienen de aquí atrás de este lado se acumulan y tardan muchísimo ese olor emana al grado de que una de mis cuñadas se perjudicó de los ojos por su parte el ayuntamiento de Guadalajara a través de los servicios públicos informó que la dirección de aseo público mencionó que la recolección en el mercado San Juan de Dios se originó por fallas mecánicas en algunos camiones recolectores de la empresa concesionaria Capsa Eagle durante el fin de semana principalmente agregó que este viernes el personal de la empresa recolectora de basura con cuatro camiones retiró todo el acumulamiento originado durante el pasado fin de semana dejando libre de basura el sitio de disposición del mercado para imagen Martín Patiño Segura y como parte de la conmemoración por el día del árbol fueron entregados en adopción mil ejemplares en el parque metropolitano Como parte de los festejos del día del árbol que se celebra el 13 de julio la Asociación Civil Bosco Urbano realizó un concierto en el parque metropolitano que sirvió también para regalar a la ciudadanía mil árboles para convertir a la zona metropolitana de Guadalajara en la más arbolada del país Daniel Ramos colaborador de Bosco Urbano explicó el evento Alejandro decidió adoptar un cafeto y llevarle de regalo a su madre un guayabo el reforestar la ciudad para él es una gran iniciativa en este evento estuvo amenizando la banda Caña Verde y los Guapayasos el próximo domingo 16 de julio habrá otro concierto en la Glorieta Minerva la meta para este año 2023 es regalar 365 mil árboles para la ciudadanía aparte les entregan un folleto para saber el cuidado según su especie para imagen Ernesto Gómez Camacho y bueno recuerde que más allá de esta campaña vigente en cualquier época del año usted puede acercarse a alguno de los viveros de bosques urbanos para adoptar su arbolito en otras cosas en Guadalajara hay gente solidaria hay gente de buena voluntad y un ejemplo de estas manifestaciones se presenta en las inmediaciones del hospital civil en un gesto solidario y generoso familias y grupos de voluntarios acuden por las mañanas y por las noches al jardín botánico que se encuentra afuera del hospital civil de Guadalajara con la finalidad de regalar alimentos a las personas que esperan noticias o acompañan a sus seres queridos afuera de este nosocomio nos acercamos a estas personas quienes nos comparten sus motivaciones solamente venimos a compartir un poco de alimento con las personas que están aquí pues en situación difícil que vienen con familiares o que están viviendo aquí alrededor del parque los alimentos que se ofrecen incluyen comidas calientes refrigerios y bebidas el objetivo principal es brindar un poco de consuelo y alimento a aquellos que se enfrentan en momentos de incertidumbre y angustia pues estamos aquí venimos en el nombre de Cristo Jesús a obsequiar algunos lonchecitos y agua fresca para los más necesitados además de proporcionar alimentos los voluntarios también ofrecen palabras de aliento y apoyo espiritual a quienes lo necesitan en tiempos difíciles el gesto de regalar alimentos y mostrar compasión puede tener un impacto significativo en la vida de las personas los voluntarios del hospital civil de Guadalajara están demostrando que la solidaridad y el cuidado mutuo pueden marcar la diferencia y crear un entorno de esperanza en medio de la adversidad para imagen Charlie Saucedo te recuerdo que como cada año este fin de semana la virgen de Zapopan visitó el lago de Chapala para pedir un buen temporal los habitantes acudieron a la plaza principal para agradecerle los favores recibidos fue hace 68 años cuando una sequía llegó a la imagen de Zapopan visitar el lago por primera vez y desde entonces se volvió una tradición fueron casi 10 mil personas las que acudieron a ver a la general a este fin de semana en Chapala denuncian los comerciantes del mercado San Juan de Dios retrasos en la recolección de basura sobre todo por la calle Dionisio Rodríguez ante esto el ayuntamiento de Guadalajara informó que los retrasos en las labores de recolección fueron causadas por fallas mecánicas en algunos camiones recolectores de la empresa responsable con esto llegamos a la parte final de esta emisión de imagen noticias soy Ricardo Cabarena gracias por su atención que tenga un excelente inicio de semana le dejo con Paco Sea